Hola, bienvenidos nuevamente a Mathematical Thinking. Continuamos con nuestro proceso de preparación para la prueba de matemáticas del ICFES, Saber 11 y Saber Pro. Voy a analizar la siguiente situación que ha sido tomada del cuadernillo del ICFES de preguntas liberadas de años anteriores y que me voy a permitir leerla. Así dice, usualmente las distancias en el espacio se miden en años luz. Un año luz corresponde a la distancia que recorre la luz en un año. Aproximadamente igual a 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Un estudiante sabe que el diámetro de la vía láctea mide aproximadamente 10 a la 21 metros. Y para determinar la cantidad de años luz a la que esto equivale, realiza el siguiente procedimiento. Para ello usa la expresión que ustedes pueden ver aquí en pantalla. 10 a la 21 sobre 9,46 por 10 a la 12 y obtiene 10 a la 9 sobre 9,46 realizando la operación le da 106 millones. Continúa la pregunta. El estudiante concluye que el diámetro es 106 millones de años luz. El anterior procedimiento es incorrecto porque... Entonces miremos las opciones. A. El denominador de la fracción debe expresarse en potencias de 10. F. No se tiene en cuenta la equivalencia de unidades entre las magnitudes involucradas. C. Para obtener el diámetro se debe determinar el producto entre ambas medidas relacionadas. D. El resultado no se expresa en potencias de 10 como en los otros datos. Noten que con anticipación nos están diciendo que el procedimiento es incorrecto. Entonces debemos buscar en dónde se ha cometido un error en el procedimiento y luego analizamos las opciones de respuesta. Siempre que salgan preguntas de este tipo, ese es el análisis que deben hacer. Lo que vamos a hacer es verificar cuántos años luz equivalen los 10 a la 21 metros, que es el diámetro de la vía láctea. Y para eso debemos realizar una división. Es decir, para saber cuántas veces una magnitud cabe dentro de otra, lo que debemos hacer es una división. Entonces dividimos 10 a la 21 metros entre 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Entonces hasta aquí todo está bien. Pero recuerden que aquí tenemos 10 a la 21 en metros y los años luz se miden en kilómetros, por lo tanto debemos convertir metros a kilómetros. Y esa operación aquí no se ha realizado ya que de una vez se aplicó la idea de los exponentes, 21 menos 12 y nos queda que 21 menos 12 es 9, por lo tanto nos queda 10 a la 9 sobre 9,46, cuyo resultado es 106 millones. Entonces se ha hecho, se ha utilizado el procedimiento adecuado, sin embargo no se tuvo en cuenta las equivalencias entre las unidades, en el que aquí dice kilómetros y aquí dice metros. Entonces vamos a buscar la opción correcta. Es incorrecto porque no se tuvo en cuenta las equivalencias entre las unidades y eso lo encontramos en la opción B. Por lo tanto la respuesta correcta es B. No se tiene en cuenta la equivalencia de unidades entre las magnitudes involucradas. Vamos con otra pregunta. Un estudio de mercadeo identifica el número de unidades vendidas de un producto de una marca específica, de acuerdo con la cantidad de marcas que compiten contra ella en una tienda y el número de unidades vendidas sin competencia. Entonces la gráfica muestra los resultados del estudio para ese producto en un mes. Así que hay una tabla que nos muestra cuántas se banderían sin competencia, ya que en el eje horizontal están la cantidad de marcas que compiten con ella y en el eje vertical las unidades vendidas. Entonces cero significa que no hay competencia, vende 500. Con una marca de competencia vende 400, con 2, 300 y con 3 aproximadamente 200. Se dice, suponiendo un comportamiento análogo para una tienda que vende 1250 unidades del producto cuando éste no tiene competencia, cuántas unidades se venderán aproximadamente de este producto en un mes si compite contra 3 marcas, teniendo en cuenta la información de la gráfica. ¿Listo? Entonces las opciones son A entre 480 y 520, B entre 680 y 720, C entre 730 y 780 y D entre 930 y 970. Entonces lo que vamos a hacer es análisis de la información presentada en tablas y gráficas. Noten que como nos hablan de un comportamiento análogo, sugerimos que para las 1250 unidades el comportamiento es similar. Lo que vamos a hacer entonces es comparar las unidades vendidas sin competencias y las unidades vendidas compitiendo con tres marcas. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Porque aquí nos dicen que sin competencia vende 1250 y nos preguntan qué pasaría si compite con tres marcas. Entonces noten que sin competencia vende 500 y con tres marcas vende 200 aproximadamente, con tres marcas de competencia. Ahora, si buscamos una relación entre las ventas con competencias y las ventas sin competencias, despejamos aquí, que pasaría contra las tres marcas y nos quedaría sin competencia 200 sobre 500, que es igual a dos quintos. Es decir, si yo le saco dos quintos a 500, me da 200, que es como la proporción que se vende compitiendo con tres marcas. Si establecemos el mismo procedimiento para las 1250 unidades, como el comportamiento es análogo, entonces serían 1250 por dos quintos y eso equivale a 1250 por dos, que son 2.500 entre 5 y eso es igual a 500. ¿Listo? O sea que se esperaría que se vendan aproximadamente 500 unidades si se compite con tres marcas. Ahora bien, buscamos dónde está ese valor dentro de las opciones. Miren que la opción B, C y D superan las 500 unidades, por lo tanto, la opción que nos queda es entre 480 y 520 unidades. Eso indica que la opción correcta es A. Pudimos haberlo analizado de otra manera, por ejemplo, qué porcentaje de la cantidad de unidades vendidas sin competencia equivale a la cantidad de unidades vendidas compitiendo con tres marcas y el porcentaje es 200, es el 40% de 500. Por lo tanto, el 40% de 1250 equivale a 500 y eso nos lleva también a la misma respuesta. Tenemos varios procedimientos para poder analizar la información presentada en tablas y gráficas. Bueno, hasta aquí lo que les quería presentar. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.